1, 2, 3 No soy yo, pero soy más fuerte que hablar de platón Puedo escucharte, puedes hablar de Guardo secretos, de consejos con buena intención Y estoy en cuenta, de más adentro Yo puedo abrirte mis sentimientos De mi palabra, no salgo con los dedos Pues más que hermanos, somos extraños Puedo escucharte, puedes hablar de No soy un malo, no soy un culo Pero igual puedo volar por toda la ciudad Llego tan alto, como tus sueños Y si me caigo, me levanto, pero te hago llegar Y si me encuentro, me levanto, yo quiero abrirte mis sentimientos De mi palabra, no salgo con los dedos Pues más que hermanos, somos extraños Vista, viste, libre libre Vista adelante Vista, viste, viste, viste Vista, viste, viste Yes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!